Se viene, se viene, se viene el córner, lo que sopla fuerte es este pampero, el viento, atentos al remate, la pelota cerrada, bien pintado, asegura netamente el tamborense Federico Pintado, que va sacando una pelota potentemente de contragolpe para Marcio Benítez. Maniobró Benítez, Benítez ahora habilitado Nicolás González, termina en gol, termina en gol, descarga el gol, tiró, gol, 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 está con el bobo, golazo González, tan bueno como el café colombiano para esta tarde gris y fría, como dice el tango en esta tarde gris. Así te quiero Nicolás González, tembló la parcialidad de Tacuarembó, los brazos, el viento en la cara, los elementos de percusión, magistralmente habilitado Nicolás González, definió muy bien, les comentaba, termina en gol, sacó un latigazo tremendo, no pudo correr al arquero y capitán de potencia, precisamente, potentemente, definió Nicolás González, la tribuna que se yergue, la gente, los ómnibus que acompañaron la alegría y el fervor, Tacuarembó quiere y merece ascenso, Tacuarembó quiere la B, Tacuarembó está ganando y posicionándose para lograrlo, habrá que esperar qué pasa con este partido, falta mucho, transcurren ahora los primeros 13 minutos, tremendo cómo fue, picó desde atrás absolutamente habilitado, fantasmalmente, Nicolás González y gana Tacuarembó 1 a 0. Cuando Potencia se había ido arriba, incluso, fíjense en ustedes que había tenido 3 tiros de esquina, cuando Tacuarembó todavía no los había tenido, de contragolpe notable, el sanducero Marcio Benítez le metió una pelota filtrada, apareció el colombiano con velocidad solo, y después lo mató, definió violentamente al medio del arco, levantó las redes, y desde Colombia llegan noticias, Tacuarembó gana en el Parque Ancá. Transmite Zorrilla, 83 años de radio. Ataca Francisco García, García se corre de la extrema izquierda, al sector central está perdiendo, cuidado, Facundo Sosa está habilitado, arranca a gran velocidad, pelota más atrás, se va a ir al fútbol, col, 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 en contra, pero todas las acciones, el oportunismo, el protagonismo de Facundo Sosa, desde Curtina llegan noticias, vamos también Curtina, La desesperación entró Facundo Sosa corriendo con su exuberante característica atlética, discerniendo de la mejor manera. Y en la desesperación el defensa quiso tocar atrás Penseck y Balcórner. Manotazos desesperantes, angustiantes del capitán guardameta Correa. Y la pelota que se introdujo a media altura junto al poste derecho, en pocos minutos dos goles, transcurren ahora 17 en el segundo tiempo. Ganando Tacuermó por dos tantos contra cero, el primero de Nicolás González. El segundo en gran oportunismo, llegando el futbolista Facundo Sosa para entreverar al defensa que metió la pelota en un autogol, pero de mucho que ver, sin duda, la presión categórica, enérgica de Facundo Sosa. Gana Tacuermó 2-0. La pelota Tacuermó en el sector de la mitad de la cancha. Gran corte de Gorgoroso para Pintado, Pintado para Nicolás González. Y González le metió un pase formidable. Otra vez para Facundo Sosa, carrera, velocidad, uno contra uno, corrieron 25 metros con el zaguero Gichón. El arquero se adelantó, Gichón la quiso sacar y la metió junto al palo derecho. Gol en contra, es el segundo de Tacuermó, aviento a favor. Transmite Zorrilla, 83 años de radio. Vuelo de la Universidad petrol. El niño es jamón, que es el cual wherever, porque el delante está mediálogo al baño. Gracias.